¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los imputados serán remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de los delitos de deportación y leal de arma de fuego de uso prohibido y uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. ¿A ellos por qué se les acusa de ser perteneciente a esta banda de los espinosos? Según las investigaciones que ha desarrollado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, a esta persona se les vincula directamente con el accionar y algunas acciones, valga la redundancia, que desarrollaba esta estructura criminal. También se le está investigando y se está analizando en el sistema si estas personas tenían órdenes de captura pendientes. A esto pues estaremos informando más adelante al encontrar pues por qué se le vincula directamente con esta estructura criminal que mantenía atemorizado al sector norte del departamento de Comayau. Bueno, muchas gracias, licenciado Reinaldo Urias, vocero regional de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y aprovechando este contacto, hace unos instantes ha ocurrido un accidente de tránsito en las cercanías del puente que conduce al barrio La Sabana. Y aquí también está cerca la Colonia Juppen. Mire, un vehículo Honda Civic, su conductor ha perdido el control del mismo y ha ido a impactar a un poste de luz. Aquí nos imaginamos que en este momento no hay energía eléctrica. Ya se encuentran aquí los miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Para deducir las responsabilidades, se supone que el conductor de este vehículo no se encuentra en el lugar. Pero bueno, nos imaginamos que las autoridades van a investigar qué ocurrió para deducir responsabilidades en este accidente que ha ocurrido hace unos instantes en esta calle principal. Patricia Castañeda, adelante con usted. Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Lenín Acosta y seguimos con más.